Hola a todos, ¿qué tal? Y bienvenidos a la segunda parte del Top Raiden. Está bueno, ¿no? Ahora voy a... lo que me he dado cuenta es que el juego tiene mucho, mucho sonido, mucho volumen de ambientación. Y las voces no se escuchan muy bien, así que voy a ver si lo puedo acomodar entrando a opciones de sonidos. No me jodas. Diálogos y efectos. La música vamos a bajarle. Vamos a bajarle bastante. Un L60. Diálogos y efectos. Bueno, los efectos son los que suenan bastante fuerte. Pero bueno, solamente es eso lo que nos permite modificar. Así que vamos a seguir con la segunda parte. Nos quedamos aquí. Esta se había quedado sorprendida por este avión. ¡Uy, coño! Bueno, imaginaba que podía hacer esto. Imaginaba que... ¡No, por la puta madre! Bueno, esto ya... no me lo estoy imaginando. Pero supuse que iba a tener que subir por el... por aquí, ¿no? Otro del avión. Muy bien, voy a intentar una vez más. ¡Pero por la puta madre! Agarrate con cuadrado, ok. Subamos. Ah, era... sí, es por arriba. Ok, se parece mucho a Uncharted. Así que vamos a jugarlo como... sí, está mojando Uncharted. ¡Vamos arriba! Eh, sí, salto alto. Cuadrado, para agarrarse. A ver. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Uh! ¡Qué guarra que es esta chica! Miren, está demasiado sucia. Y bueno, la primera parte estuvo muy intensa porque teníamos que escapar, ¿no? Nos habían secuestrado y teníamos que escapar de un violador. Logramos hacerlo y ahora quedamos aquí en esta especie de jungla selva. Está desierta. A ver, dice, pulsa X en mitad del salto. Ah, que pulsa X mientras vamos saltando, me parece que dice. Ah, es un salto doble o un salto con impulso. De momento... ¿La mochila de Sam? ¿Cómo? Dijo algo. No tengo ningún arma todavía, es lo que quiero encontrar de una vez. ¡Sam! Deben de haber pasado por aquí. ¡Ah! ¡Sam! ¡Roh! ¡Me oye alguien! Tengo que encontrarlos. Bueno, hemos conseguido una radio de... ¿qué? De dos vías. Y también... Agarramos una cámara de video, ¿no? Espero... Grabar un video erótico más adelante. ¡Ey! ¡Sube! ¡Oh! ¡Ah, no! ¡Es que... ¡Joder! ¡Ah, la mientras! ¿Qué es esto, por favor? Que hay como un paquete. Pero la ambientación está... Bastante buena. Me gusta mucho. ¡Ah! Sonidos extraños. Son... Lobos, ¿no? Hoy se ve... Mira... Se mira bastante bien. Parece abandonado. Aguas frescas. Pero lo que ella no sabe... Es que está tomando... El orine de King Kong. Alguien me escucha. ¡Contesta! Muy bien. No le contesta ni Dios. Y una niña. Una niñata. Tratando de sobrevivir en la jungla. Un puto... Un puto fósforo nada más tenemos. Pensé que nos iban a dar para nosotros prenderlo de alguna manera. Como Heavy Rain, por ejemplo. Pero no. No fue este el caso. ¡Ay! Quiere llorar. Una radio. ¿Por qué todavía no bota señal? No hay nadie con quien comunicarnos. ¡Estamos solas! ¡Ay! ¡Qué solas que estamos! Ahí está la cámara de vídeo. A ver... Creo que llegó el momento de grabar el vídeo erótico para ustedes. ¿Verdad? Unos desilusiones, guarrilla. Ahí está. Aquí tenemos en su hábitat natural a Lara Croft, que pronto será una arqueóloga famosa. Está buscando el reino perdido de Yamatai, hogar de la fabulosa Hímico, la mítica reina del sol y antepasado de una servidora. ¿Y? Sam, esto es serio. Oh, cariño, lo sé. Solo intento animar esto un poco. Todo el mundo está de los nervios. ¿Por qué estás preocupada? Estoy cerca de algo. Estoy segura. Pero no sé si los demás me escucharán. O incluso si deberían. Lara, conoces esto mejor que nadie. Y no lo digo para que te sientas mejor. Confío en ti. Rod, confía en ti. Lo tienes todo controlado. Vamos a hacer un descanso, ¿vale? Me quiero emborrachar. Vale, vale. Y Sam, gracias. Tranquilos, no estás siempre tan seria. Vamos, derrímalo. Vamos, maldítase. ¿Cómo puedes insinuar que no me tomo la expedición en serio? No solo nos financia la familia de Sam, yo también me estoy jugando mis ahorros. Todos nos estamos jugando algo. No me apunte para un viaje de plazo. Justo por eso deberíamos ir dirección este. Nadie cree que Yamatai esté tan al este. No es lo que ponen los libros. La persona que escribió esos libros no encontró Yamatai. He hablado de esto con Rod. No tiene sentido seguir los pasos de otras personas, Whitman. No voy a jugarme mi reputación por tus corazonadas. Lara, yo soy el arqueólogo al mando. ¿Y cuál fue tu última expedición sin un equipo de televisión? Tengo 30 años de experiencia y un doctorado en historia de Asia Oriental. Cíñete a hablar de botes, Grimm. Sí, es un barco, Whitman. No hace falta un doctorado para saberlo. Mira, si vamos hacia el este, llegaremos al Triángulo del Dragón. Ahí es donde tenemos que ir. Lara, mi pajarito. Te seguiría a todas partes, pero ese lugar tiene energía negativa. Y tormentas negativas. Hace que el Triángulo de las Bermudas parezca una niñería. Yo voy. Algunas historias cuentan que la reina Hímico invocaba tormentas. Detrás de los mitos siempre hay algo de verdad. Y si Yamatai está dentro del propio triángulo... Esta es una imagen satélite del interior del Triángulo del Dragón. No pinta nada bien. Si hay agua, es navegable. No podéis estar hablando en serio. Reyes tiene razón. No podemos seguir perdiendo el tiempo, es ahora o nunca. Lara tiene ideas nuevas y un plan. Yo soy el capitán y es mi decisión. Vamos a ir al Triángulo del Dragón. No sé qué hago aquí. ¡Aburrido! Puta cinemática de mientras. No me gustó. Está muy aburrido. Pero ya sabemos que tenemos que ir a buscar las siete esferas del dragón. Ah, no. Creo que... Ay, ni siquiera recordé lo que dijeron. ¿La Laguna del Dragón? Sí, creo que era eso. No puedo quedarme aquí. Tengo un poco de comer. Muy bien, sigamos. ¡Uy, miren! ¡Ay, qué lindo venadito! ¡Ven aquí, amigo! ¡Seamos los mejores amigos de la jungla! ¡Bambi! ¿Qué está pasando aquí? ¡Espera! ¿Puedo usar ese arco? ¡Tu puta madre! ¡Hay un hijo de fruta ahí arriba! ¿Y cómo lo bajo? Pero está muerto, así que... No deberíamos bajarlo, ¿no? Aunque esta guarrilla vio un arco... Y quiere conseguirlo, ¿no? Para que sea nuestra primera arma. Vamos a ver si podemos subir. Aquí miren que con el L... ¿Qué es esto, coño? L2. ¿Por dónde tenemos que ir? A ver, por aquí. ¡Ay, no sé qué hacer, joder! Ahí está. Con el L2 usamos nuestros instintos femeninos. Lo estamos logrando, lo estamos consiguiendo. Mira qué fácil. ¡No te caigas, guarra! ¡Vamos! ¡Un poco más! Ahí está. ¡Ay, pero esta... Paran cayendo cada rato, ¿eh? Me gusta estar en el suelo. Dejamos si está en el suelo. Muy bien. Un arco improvisado. ¡No te caigas, guarra! ¡No te caigas, guarra! Puede que tu técnica y tu forma física sean excelentes. Pero no te saldrán de nada si no te concentras. La concentración es clave para usar cualquier arma. Muy bien. ¡Hambre! Debo buscar algo de comer. Nuestro personaje tiene hambre. Así que hay que buscarle un negro, ¿no? Para que lo coma. Ahí está. Vamos a comer cuervos hoy. Ah, no. Ahí está. Tiene que ser el venado. Tienes que ser tú, venado. Mi alimento de hoy. ¡Toma esto! Puta, pero qué pajero. ¡Hay dos! ¡Ay, qué tiernos que son! No me gustaría acabar con ellos tan rápido. ¡Hola, amigo venado! ¡Vámonos! Déjame subir a tu lomo. ¡Ah, puta madre! Se dio cuenta de que lo voy a matar. Joder, que se pasa por perder el tiempo. Bueno, aquí hay otro. ¡Oh, la puta madre! Pero, ¿por qué no se dejan matar? ¡Oh, voy a perder mis flechas! Creo que no tengo ninguna ya. Venado, no te vayas. Solo quiero un poco de tu carne. Aquí están, aquí están. ¡Ja, ja! Me quedé sin flechas. Me quedé sin flechas. ¿Y cómo consigo más flechas? No me jodas. No me jodas que ya las cagué. Las flechas que usé. No se pueden volver a agarrar, como en The Last. No, no puedo agarrar las flechas. ¿Y ahora? Cero flechas, dice. Ah, perfecto, aquí hay más. ¡Qué bueno! Ya me había asustado. Ahora sí, venadillos. Ahora voy por ustedes. Y ahora no voy a fallar, ¿eh? No voy a fallar. ¿Dónde estaban? Aquí estaban. ¡Hala, mientras! Es un venado androide. No muere de un solo flechazo. Y solamente me quedan dos. Ah, pero está herido, ¿eh? Puta, qué pajero, huevón. No puedo matar a un puto venado herido. Muy resistente. Ahora tenemos que buscar más flechas. Estoy perdiendo demasiado tiempo aquí. Más de lo que debería. Pero bueno, no importa. Vamos a buscar más flechas. ¿Dónde están flechas? Miren, 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 miren. Nos podemos esconder entre los arbustos para matarlo con golpe. ¿No podemos golpear? A ver. Aquí hay más flechas, aquí hay más flechas, aquí hay más flechas. Pero ¿cuál es nuestro venado que está herido? A ver, ¿cuál es el venado que está herido? No muestra nada. Me voy a matar a este. Ah, no, si este era el que estaba herido, no podía moverse con facilidad. Lo siento. Lo siento, Kimberly. ¿Y ahora qué vas a hacer? No. ¡Ay! ¡Maldita! ¿No saber cómo lo come? ¡Nah! ¡Qué mal, qué mal! Yo quería ver. Yo quería ver cómo se lo comía el animal. Ya bueno, sigamos avanzando. Hay más flechas. Y si presentamos el L2 nos indica más o menos dónde tenemos que ir. Es por aquí, por la cascada. ¡Spiderman! Miren cómo salto como Spiderman. Por aquí. Así, aquí es. Hay una puerta, ¿no? O por lo menos algo que está brillando. ¿Qué nos trafogaste hace un momento? A ver, gasta puntos de habilidad en el menú habilidades para mejorar tus aptitudes. Continuar. Superviviente. Quiero mejorar el arco. Bueno, eso sirve para recuperar flechas. Distinto animal. Superviviente. Supongo que me da más vida. Pero ya no tengo nada más para usar. No tengo más puntos de experiencia. Habla Conrad Rod, capitán del Endurance. Hemos naufragado en una isla dentro del Triángulo del Dragón. Rod. ¿Estás vivo? Tranquila, tranquila. ¿Estás bien? ¿Qué ha pasado? Recuerdo la playa. Luego me desmayé y desperté en una cueva. Había un tipo loco, Rod. Y un cadáver. Oh, Dios. ¿Dónde estás ahora, Lara? ¿Estás a salvo? Ha sido horrible. Todo esto es culpa mía. Es culpa mía. Lara, escúchame. Antes de abandonar el Endurance, envié un SOS. Espero que alguien lo reciba. He hablado con el resto. Vamos a reunirnos en mi posición. Por favor, ven a por mí. Tengo que quedarme aquí. Puedes hacerlo, Lara. ¿Te acuerdas cuando escalamos el Snowden? Dijiste que la clave era no pararse. Seguir adelante. Seguir adelante. Busca la manera de subir la montaña por las ruinas. Deja encendida la radio. Vale. Bueno, tal parece que ese sujeto que nos está hablando siempre nos va indicando lo que tenemos que hacer. Ok, sigamos jugando entonces. Bueno, por lo menos nos indica dónde tenemos que ir. Eso está muy bien. De esa manera no perdemos la cabeza de tanto pensar. Ya sabemos que no estás hecho para eso, insecto amarillo. Miren, aquí hay una cabaña que todavía no he visitado. Debe ser un hogar de Pony, ¿verdad? Vamos a ver. Pero como ya les dije, hasta aquí va a llegar la segunda parte del Tomb Raider. No olviden que si quieren que siga con esto, déjenlo en los comentarios. Dejen un like y sus favoritos para más. Yo, como ya les dije, estoy encantado de jugar para ustedes. Así que entonces, amigos, luego de haber dicho esto, yo ahora me despido. Espero que esto les haya gustado. Y ya nos vemos hasta la próxima. Adiós. ¿Qué es lo que le pasará a la guarrilla de Tomb Raider ahora? ¡Gracias!